Así es, hace pocos minutos culminó una rueda de prensa entre la gobernación del departamento del Cesar y la alcaldía de Valledupar, donde se hizo la presentación de las medidas que serán adoptadas con el fin de contrarrestar la llegada del COVID-19 a esta zona del país. Hemos declarado la emergencia sanitaria para todo el territorio del municipio de Valledupar por tres meses. Se prohíbe la concentración de más de 50 personas en todo tipo de espacios públicos y privados, en establecimientos, parques, el balneario hurtado. Se ordena la implementación de puntos de control fitosanitario a cargo de los secretarios de salud, de gobierno, la policía y el ejército en las entradas y en las salidas de Valledupar. Se ordena la implementación de un plan de contingencia en los centros carcelarios de la ciudad. Se suspenden las clases en las instituciones educativas y privadas y queda instalada una mesa de crisis para hacer un seguimiento al comportamiento del virus en la ciudad. Una de esas estrategias que pretende contrarrestar la llegada de este virus a Valledupar y al departamento del Cesar es precisamente esta unidad que se encargará de vigilar los casos sospechosos que se presenten en esta zona del país. Hemos puesto en marcha el equipo ERIC, que es un equipo de reacción inmediata en contra de esta pandemia. Y bueno, son 30 personas que están dispuestas para salir a tomar control de estos casos, a tomar las muestras. Ya la Secretaría de Salud Municipal y Departamental tienen un par de líneas telefónicas dispuestas para que la gente pueda reportar los casos. Vamos a estar dispuestos y disponibles las 24 horas del día en relación cuando hay casos sospechosos que presenten síntomas graves. Fiebre, dificultad respiratoria y los síntomas que se pueden valorar en el momento de que nosotros como equipo médico hagamos la inspección de este paciente. Y vamos a estar apoyando todo el plan de contingencia del aeropuerto Alfonso López Pumarejo y del terminal de transporte de Valledupar, donde son los centros de afluencia, de ingreso. Tanto alcaldía como gobernación insisten en el mensaje del lavado de manos para evitar que este virus se siga propagando por todo el país, así como la implementación de líneas telefónicas para atender cualquier inquietud. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.